¿Tres? Ok, profesor, puede empezar. Genial, ok, ok. Un ratito. Genial. 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 Es Alex Iberkutipa-Warsaya, el curso que les voy a acompañar es pues el curso de anatomía. Quiero decirles chicos, pónganle las ganas, el empeño. Como siempre, a todos los jóvenes siempre les he dicho, pues que una de las grandes cosas que nosotros como estudiantes, nuestro deber es estudiar, es estudiar. Mientras vuestros padres se sacan, en otras palabras, el sudor de su frente, el esfuerzo, todo porque ustedes sean unos grandes profesionales. La finalidad es esa, ¿no? La finalidad, nuestra finalidad como estudiantes, nuestro deber como estudiantes es estudiar. Olvídate de tener una clase social, olvídate de tener amigos, enamorados, enamorada, olvídate. Ahora lo que te toca a ti es concentrarte. ¿Concentrarte en qué? En tu preparación. No solo en el curso que voy a acompañarte, sino sacarle el curso. Provecho todos los cursos. A ver, como yo les explicaría, cuando yo era un postulante, jóvenes, solo dormía dos horitas. Les comento que sí, dormía dos horitas, era quemante, era sacrificante, era un tormento, ¿no? Hasta estudiar en un servicio génico, joven. Hasta ese nivel llegué, pero el esfuerzo fue una gratitud. Y tú tienes que seguir esas mismas rutas, esos mismos caminos. Viendo a tus maestros, que cada maestro siempre tiene una historia que contarte. Detrás de cada página está encerrado una historia muy triste. Sí, pero valió la pena. Es muy costosa, ¿no? Muchos están postulando para la Facultad de Medicina Humana. Y pues es muy arriesgado. Toda nuestra vida va a ser así. Leer y leer y leer. Toda vuestra vida, chicos. ¿Qué podemos hacer? Hemos decidido estudiar. Esa magnífica y bonita carrera. Una maravilla. Y pues, si un día llega a abrazarles a ustedes, saquenlo provecho. Nada más. Y para llegar a eso, tienes que estudiar. De ahí surgió el nombre de búho. De ahí surgió el nombre de búho. Bueno, pues de ahí me pusieron búho porque no dormía. No dormía. Es una historia bastante, bastante triste. Pero bueno, todos tenemos una historia que contar. Chicos, así es que póngate ánimo. Póngate esas ganas de querer aprender. Yo dominaba, chicos, en mis épocas. Aquel entonces, cuando era postulante. Oye, el curso menos que no dominaba era trigonometría y comunicación. Los dos cursos no llegaba a dominar. Para mí era historia y geografía aquí. Historia y geografía. Economía. Cívica. Literatura. Mate 1. Mate 2. Física. Química. Anatomía. Ya eso ya era pan comido, ¿no? Era muy fácil. Biología también muy fácil. Era insulto. Era un insulto aprender. Y solo es leer. Tienes que tener métodos de aprendizaje. Yo cuando quería aprender los 53 ríos de la costa peruana. Solo lo hacía con canción, ¿no? A ver. A ver, espero que te sirva, ¿no? Así yo me lo aprendía. Saromía. Saromía. Estumbe. Estumbe. Saromía. La leche. Chancay. Piura. La leche. Chancay. Renque. San. Heca. Teque. Pechicama. Moche. Viru. Santa Nepeña. Kasma. Guarbe. Partivilca. Supe. Guar. Así. Así. Todos los 53 me los sirven casi. ¿No? Entonces, de esa forma, es una forma de aprender. Interesante. Y hoy, hay que continuar con nuestro avance académico, chicos. Espero les sirva de algo. ¿Ya? Muy bien. Frente a ello, el ambición inhabilitó la opción de compartir la pantalla. Señorita, no sé si me puede habilitar para compartir la pantalla. Por favor. ¿Qué? No es, ¿no? Igualito que el Google emite. El Google emite es compartirlo al toque, ¿no? Este tiene ciertas restricciones. Ah, también tiene grabar. Qué bonito. No, no se puede compartir. Chicos, este, siéntanse en confianza. Y, este, me dicen si este, si está compartiendo la pantalla o no está compartiendo la pantalla. Estás para aprender. Y tú tienes que, pues, consultarme. Bueno, los temas que, que quisieras o las dudas que quisieras aclarar. ¿Ya? Señorita, hola. Gracias. Gracias. Ah, el material no les he pasado, creo. Ay, me olvidé. Semana 1, 2. ¿Qué está? No, no, no. No se preocupen, chicos, ahorita hay que terminar el tema correspondiente. Es muy fácil el tema de hoy, hay que hacer histología. Es recontra fácil, te va a gustar, vas a ver. Gracias. 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 Un poco de preguntas. Gracias. 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 Ya está. Ahora sí. Ya. Ok. Ahora sí comparto. Chicos. Está bien. Genial. Ok. Ahora sí. Comparto por acá. Qué es compartir. Esto. Compartir. Ok. Chicos. ¿Se nota? Sí. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Se nota? Hola, chicos. ¿Sí? Chicos, participen. No se queden calladitos. Buenas tardes. Sí. ¿Se nota, chicos? Sí. Ya. Genial. ¿Se nota, no? Sí. Sí. Se nota. Ya. Excelente. Ya. Excelente. Entonces hablo. Excelente, maestro. Ya. Hoy iniciamos con de histología. Excelente, profesor. Histología. Ya. Muy bien. Por este ladito vamos a hablar sobre histología siempre con tu amigo de siempre con Alex Cutiva, lo más conocido como profesor Búho. 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 Uh, uh. Listo. A ver, este, por este ladito, lo que nosotros vamos a conocer, vamos a conocer. A ver, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Creo que acá estoy. Caracter. Ya. Ya. Excelente. Ya. Vamos a ir por acá. Excelente. Ahí estábamos. ¿Verdad? Listo. Maestro, por este lado. Mira, chicos. Cuando nosotros estamos hablando de histología, de histología, estamos hablando de qué? De aquello que se encarga de qué? Es la ciencia que estudia a los tejidos. Viene de dos terminologías griegas, ¿sí o no, chicos? Ah, sí, profesor. Viene de isto. Isto, profesor, ¿qué significa qué? Tejido. Oh, profesor, excelente. Isto significa tejido. Muy bien. Tejido. Excelente. Tejido. Muy bien. Tejido. Excelente. Y logía viene de qué? Estudio. De ciencia, ¿sí o no? Profesor, esto viene profesor de estudio. Muy bien. Profesor, excelente de estudio. Profe, una preguntita. Entonces, ¿qué hace la histología? Es el estudio de los tejidos. Estudia los tejidos. Profesor, ¿y qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células, profesor. Es un conjunto de células. ¿Y qué es una célula? Es la unidad anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos, hijito lindo. Ya, de los seres vivos. Definitivamente, cada órgano va a tener una unidad, ¿sí o no? Cada órgano va a tener una unidad. Muy bien, profesor. Excelente. Joven, ¿cómo es que así inicia con el estudio de la histología? Antiguamente, nuestro gran amigo Marcelo Malpille. Este señor, ¿qué dijo, no? Profesor, ¿qué? ¿Cómo hizo? Antiguamente, en su libro, histology, habló de qué, profesor? Profesor, habló sobre los tejidos, principalmente del tejido sanguíneo. Pero en ese entonces, en su libro, indica que desordenadamente lo hacía el estudio, ¿no? De los tejidos. Estudiaba que tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso. O sea, un mamarracho, una mezcla de todo. Y se basó en qué? En el tejido, profesor, en el tejido sanguíneo. Y cuando habló de sanguíneo, habló de dos tipos de sangre. Una sangre caliente y una sangre fría. También se enfocó en su libro, ¿en qué? En hablar de las pirámides de Malpille, que queda en dónde? En el riñón, ¿eh? En el riñón. Excelente, gran maestro. Otra cosita, joven. Entonces, para mi información, profesor, lo que tengo que saber es, francamente, darte un pastillazo, ¿no? Es como una capsulita que todo te voy a darte, ¿ya? Listo. Entonces, para mí, el padre mayor, la que fue, fue Marcelo Malpille, ¿verdad? Ahí está, profesor. Ah, fue Marcelo, Marcelo Malpille. Malpille. Oh, yo, 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 no. No me gusta el esto. No me acostumbro al, al Zoom. No me acostumbro, chicos, al Zoom. No sé, es un medio rarito, pero ya. Bueno, entonces, profesor, por este ladito digo que Marcelo Malpille era un señor, un gran señor que estudió a los tejidos. Entonces, padre, cuando te pregunten a ti, padre de la histología, padre, profesor de la histología, ¿quién va a ser? Marcelo, padre de la histología antigua, Marcelo, profesor, excelente, Marcelo Malpille, no te olvides, bebé, Marcelo Malpille, excelente, maestro, excelente, listo, profesor, excelente, malpille, ah, ah, la I creo que es lo contrario, ¿no? Listo, profesor, excelente. Entonces, padre de la histología antigua es Marcelo Malpille. Después ya vino nuestro gran amigo, nuestro gran amigo Ramón y Cajal. Ramón y Cajal que dijo Francis Ramón y James Cajal, así es su nombre, ¿no? Francis Ramón y James Cajal dijo que, ah, no, eso se está estudiando bien complicadísimo. Es cómo vamos a nosotros a estudiar así desordenadamente. Entonces, este señor, ¿qué hizo? Lo ordenó, lo estandarizó, ¿no? Lo estandarizó. Por eso a los tejidos le clasificó en cuatro grupos básicos o en cuatro grandes grupos básicos. ¿Y cuáles son? El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿quién hizo la división, profesor? Ramón y Cajal. Por eso a Ramón y Cajal se lo conoce como padre de la neurohistología. Así se lo conoce. ¿Por qué neuro, profesor? Explícate un ratito en ahí, mira. Profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque también Ramón descubrió, Ramón y Cajal descubrió, pues, las neuronas de Ramón y Cajal. Esto se va a encontrar definitivamente en la corteza cerebral. Ah, entonces, por eso se le conoce también como padre de la neurohistología. Otros libros también lo mencionan como que, como la histología antigua. Excelente, maestro. ¿Por qué? Sencillamente porque hizo, pues, definitivamente una clasificación, ¿sí? Excelente, maestro. Entonces, cuando nosotros hablamos de la histología, vamos a hablar de qué, profesor? De sus componentes. Excelente, maestro. Vamos a hablar de sus componentes. Cuando nosotros hablamos los componentes, profesor, el principal es la célula. Porque gracias a la célula, conjunto de células, profesor, se va a formar, pues, el tejido. Entonces, ¿qué es la célula, maestro? La célula es la unidad anatómica, fisiológica, o en otros libros lo conocen como la unidad morfológica, fisiológica y genética, pues, de los seres vivos. Oh, profesor, esa es la unidad fundamental de los seres vivos, ¿no? No, listo. Y también porque está constituido por la sustancia intercelular o intersticial o matriz extracelular, profesor. ¿Y cómo es eso? Mira, aquí están las células, profesor. Aquí están los conjuntos de células y todo eso conjunto de células es que con qué se forma el epitelio. Profesor, una pregunta. Entre ambas, entre ambas células, profesor, va a haber un espacio que les va a separar. Va a haber un espacio. Y en ese espacio, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar la sustancia intercelular, profesor, o intersticial e intersticial. Muy bien, profesor, excelente. Profesor, una preguntita. Dime, ¿cómo se denomina de la célula la superficie extrema? Profesor, la superficie libre se denomina la superficie apical. Y la superficie que está en contacto con la lámina basal va a denominarse la superficie, profesor, basal, porque está en contacto con la membrana basal. La membrana basal, hijito lindito, se va a dividirse en dos capas importantes. Uno que es la lámina basal, la otra es la lámina reticular. La lámina basal, como nosotros sabemos, la lámina basal, ella, en el riñón también va a estar formado por cadenas, ¿no? Por cadenas que son las cadenas alfa, las cadenas, este, las cadenas alfa, ¿no? Profesor, estas cadenas alfa van a ser la cadena alfa cinco, no, tres, cuatro, cinco, ¿no? Si hay una, hay una alteración, te va a darte el síndrome de Alpor, ¿no? Listo, profesor. Después de la membrana viene el tejido conectivo, ¿ya? Después de la membrana viene el tejido conectivo. Excelente, gran maestro. Entonces, como estáis observando acá, el tejido conectivo, profesor, el tejido conectivo, llamada también como qué, como conjuntivo, ¿ya? Llamada también como conjuntivo. Profesor, estos van a tener que fibras, elásticas y colágenos. De ahí se identifica porque también tiene vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. Obviamente, si hay un vaso sanguíneo, vamos a encontrar las células sanguíneas, pues, profesor, ¿no? Listo, hijito lindito. El tejido epitelial solamente está formado por un conjunto de células y estos que se modifican y van a tener su forma, ¿no? Listo. En caso del tejido muscular, profesor, como bien nosotros sabemos, el músculo va a tener que un sarcómera, ¿no? Este sarcómera, obviamente, va a tener un sarcoplasma y un sarcolema. En el sarcoplasma vamos a encontrar el retículo sarcoplasmático. En ese retículo sarcoplasmático van a encontrarse que el calcio, ¿no? El calcio. ¿Y para qué sirve el calcio? Para realizar, este, la contracción muscular, ¿eh? Listo, profesor. ¿Y por dónde ingresan? Obviamente, por las, por las, por los tubos. Muy bien, profesor. En caso del tejido nervioso, el tejido nervioso, profesor, es un tejido altamente especializado. Este tejido altamente especializado, gran maestro, va a estar formado, hijito lindo, ¿por qué? Por la neurona. ¿Y qué es la neurona, profesor? La neurona es la unidad anatómica y fisiológica del sistema nervioso, ¿no? Listo, profesor. ¿De qué se encarga? De generar, conducir, transmitir el impulso nervioso. Y también va a estar formado por las neuroglias, que posteriormente, más luegoito, les voy a explicar, cuando entremos a explicar sobre, sobre, sobre la clasificación y con relación con él, las capas embriológicas, ¿ya? Listo. Cuando entramos a la histogénesis, cuando nosotros entramos, bebé, a la histogénesis, vamos a iniciar a estudiar, primeramente, ¿de quién? De los, este, espermatozoides, ¿eh? De aquí iniciar a estudiar de los espermatozoides. A ver, maestro, ¿cómo es que voy a iniciar a estudiar de los espermatozoides? Muy bien. Y el óvulo. Profesor, cuando nosotros iniciamos a hablar sobre la espermato génesis, jovencito, vamos a hablar de, este, de la histogénesis. Primero hay que hablar de quién? Del espermatozoide, ¿eh? Ahí está mi espermatozoide con su cabecita, ¿sí o no? Listo, profesor. Por acasito va a encontrarse su núcleo. Y por acasito, profesor, principal, va a estar, por acasito, ¿qué? Su colita principal, ¿sí o no? Listo, profesor. Excelente. Profesor, por ahí voy a encontrar, necesito, muy bien. École. Muy bien. Más o menos así, ¿eh? Listo, profesor. Parece segunda cabeza, ¿no? La cabecita tenía que ser la más grande, ¿no? Ya, bueno, imagínate que es así. Listo, profesor. Y estos van a tener vesículas, pequeñas vesículas a casito, ¿no? Excelente. Muy bien, profesor. Excelente. École. Profe, excelente, maestro. Listo. ¿Esto qué va a hacer? Nuestro espermatozoides con cabeza pequeñita. Meo raro, ¿no? Listo. Profesor, ¿qué es las partes de un espermatozoides? Las partes de un espermatozoides lo que presenta es la famosa cabecita, ¿sí o no? Presenta la cabeza, profesor. Excelente. Profe, presenta una cabeza. Profesor, presenta una cabeza. En la cabeza, ¿qué hay que encontrar, jovencitos? En la cabeza tan solamente hay que encontrar, ¿qué, profesor? Ah, hay que encontrar, profesor, el núcleo. ¿Sí o no? Hay que encontrar, profesor, el núcleo. Excelente, profesor. ¿Dónde van a estar los cromosomas? ¿Dónde van a estar, qué van a estar, jovencitos? Van a estar los cromosomas. Excelente. Cromo, así digo, profesor, cromosomas. Muy bien, profesor, somas. Excelente, maestro. Cuando nosotros hablamos, entonces, vamos a hablar de los cromosomas. Maestro, mira por acá. Estamos hablando de lucro. ¿Y qué vamos a encontrar, profesor? Obviamente, vamos a encontrar, ¿qué? Un acrosoma. Y el acrosoma es como su casquito, ¿no? Es como que un soldadito se pone su casco cuando va a la guerra en acá. Los espermatozoides son millones de espermatozoides, profesor. Generalmente, los libros mencionan que es de cuándo de 300 a 500. En la revisión bibliográfica menciona de 300 a 500, 500 millones de espermatozoides. Imagínate, menos de 20 millones de espermatozoides es infertil, ¿sí o no? Eso ya lo sabes tú. Profesor, entonces, ¿qué presenta? Un cromosoma. No, un acrosoma, ¿no? Profesor, presenta un acrosoma. Excelente, acrosoma. Muy bien, un acrosoma. Acro. Ay, 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 mejor lo escribimos de nuevo. Está nuevo. Para repasar, vas a confundirte, ¿eh? Listo, profesor. Por acá, presenta un acrosoma. Excelente. Acro, muy bien. Acro, muy bien. Soma. Soma. Muy bien. ¿Qué es el acrosoma, jovencitos? El acrosoma, jovencitos, no es más que el casquito. Es una, la que se encuentra en la parte, en su extremo externo, en su extremo externo, que se encarga de, ¿qué? De perforar, que el óvulo, ¿sí o no? Listo. Este acrosoma, jovencitos, va a estar compuesto, ¿por qué, profesor? Por cuatro sustancias. ¿Y cuáles van a ser las sustancias, profesor? Son cuatro, profesor. Son cuatro sustancias. Muy bien. La primera sustancia, ¿cómo se denomina? El ácido, profesor, es el ácido. ¿Qué ácido habla? El ácido hialurónico. Son enzimas, ¿no? Ácido hialurónico. Y hialurónico. Y hialurónico, ¿ya? El ácido hialurónico. Muy bien. Profesor, excelente. Vamos a encontrar el ácido hialurónico. En segunda, ¿qué vamos a encontrar, jovencitos? En la segunda vamos a encontrar la acrocina. La acrocina, profesor. Vamos a encontrar, entonces, en el segundo vamos a encontrar la acrocina. Excelente, profesor. Excelente. Profe, la acrocina. Profe, después la acrocina. ¿Después qué viene? La neuroaminidasa. La neuroaminidasa. Ah, profesor, neuroaminidasa. Neuroaminidasa, ¿no? Listo. Aminidasa. Listo. Profesor, excelente. La neuroaminidasa. Después, ¿qué encuentro, bebecito? La estereasa. Entonces, son cuatro sustancias. O enzimas. Son cuatro enzimas. Estereasa. Recuérdate siempre esas cositas. Estereasa, ¿no? Estereasa. Muy bien. Ahí está, profesor. Estereasa. Listo. Ahí está. Está muy lento mi plataforma. Un ratito. Listo. Está muy lento mi plataforma y yo no voy a poder escribirlo. École. Listo. Profesor, excelente. Entonces, profesor, cuando yo hablo de la estereasa, de la neuroaminidasa, de la acrocina, del ácido hialurónico, esto me va a servir bastante para que ingrese al óvulo, ¿no? Estas enzimas me van a servir bastante para que ingrese al óvulo. Te estoy dando todo, jovencito, ¿ya? Listo, profesor. ¿Y qué presenta, profesor? Presenta un cuello. ¿Sí o no? Presenta un cuello. Esta fue pregunta de examen, ¿no? Cuello. Aunque suene así feo, pero es pregunta de examen de la UNAPUNO, ¿ya? Cuello, profesor. Y como las han preguntado en la UNAPUNO, les he dicho, partes del espermatozoides, así, ¿no? ¿Cuáles son las partes del espermatozoides? Así, jovencito, y tienes que marcar que cabeza, había cabeza, cuerpo, cola. Entonces, ¿te confundías con quién? Con el epididimo, porque el epididimo también tiene que los mismos partes que esto, pero ¿en qué se diferencia? En vez de cuello, es cuerpo y del epididimo, ¿eh? Y va a presentar, profesor, su famosa cola, ¿no? Ahí está, va a presentar su cola. Profe, cuando hablemos de su cola, gran maestro, cuando hablemos de su cola, su cola también, profesor, se va a dividirse en ¿cuántos? En tres, profesor. Su colita se va a dividirse en tres. ¿Y cuáles van a ser ese? La cola intermedia, la cola principal y la cola ¿qué? Profesor, terminal. Entonces, la cola intermedia, digo, profesor, la cola intermedia. ¿Y cuál es la cola intermedia? Profesor, la que se encuentra en forma de profesor intermedia. La que se va a encontrarse, profesor, por a continuación del cuello, ¿no? Intermedia. Excelente. Profesor, después viene la cola ¿qué? Principal. Ah, profesor, la cola principal. Muy bien, profesor. Muy bien, principal y hasta excelente, ¿no? Listo. Profesor, después viene la cola terminal. Profesor, explícame, no lo entiendo eso. A ver, vamos a ver. Terminal. ¿Por qué, profesor, se lo pone una cola intermedia? La cola intermedia es esto, ¿no? En aquí, esto es la cola intermedia. En esta cola intermedia vamos a encontrar, ¿qué? Mitocondrias. Estas mitocondrias se van a encargar ¿de qué? De generar ATP. Energía. ¿En dónde? En las crestas mitocondriales. Esa es pregunta de examen de admisión. Eso no te puedes equivocar, ¿eh? Listo, profesor. Entonces, en la zona intermedia van a estar la mitocondria. Esta zona intermedia, ¿qué lo va a facilitar a toda la cola? Alta movilidad. No va a permitir que se canse. ¿Por qué? Porque va a aportar abundante energía. Y la cola principal es todo este gruesito y la delgadita es la cola terminal. Muy bien, gran maestro. Ahora sí pasamos aquí al óvulo de la mujer, ¿eh? Listo. Por acá vamos a encontrar un óvulo así. Ahí está. École con su núcleo. Profesor, el óvulo vamos a encontrar por acasito. ¿Qué? Muy bien, por acasito vamos a encontrar las células foliculares. ¿Sí o no? Profesor, estas células foliculares, ¿qué forma? La corona radiada del óvulo. Estas células foliculares forman la corona radiada del óvulo. Muy bien, profesor. Por ahí cito algo así. Excelente, maestro. No se puede dibujar. Oye, ahí está. Algo es algo, ¿no? Listo, profesor. Se entiende así la anatomía cuando lo dibujas. Cuando tan solamente lo agarras una imagen, no lo llegas a entender completamente, ¿ya? Ahí está. École, profesor. Muy bien, profesor. Por acá, muy bien. Profe, ¿cómo se llaman eso? Profesor, son las células foliculares. Excelente, maestro. Son las células foliculares. Excelente. Por ahí encuentro así. Muy bien. Excelente, maestro. Muy bien, maestro. Por este ladito. Por este ladito. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto va a ser mi óvulo, ¿no? Y el óvulo va a presentar una zona interna. También una capita por la zona interna. Ahí está. Mira. Estáis observando. Muy bien. Profesor, excelente. Listo, profesor. Excelente. Ya está. Profesor, ¿cómo es que yo le explico esto? Este es el núcleo. Este es el núcleo. Muy bien. Profesor, ¿cómo se llaman estos? Estos se van a llamarse, profesor, las células. ¿Qué células? Foliculares. Ya. Ahí está. Las células foliculares. Foli. Ahí está. Culares. Muy bien. Profesor, las células folicular. Las células foliculares. Profe, una preguntita. Estas células foliculares, ¿qué presenta, jovencitos? Van a presentar, profesor, ¿qué? Van a presentar, profesor, tipo de forma de corona radiada. Por eso también, profesor, se le conoce como, ¿qué? Profesor, como las células de la corona radiada, ¿no? Ahí está la corona radiante. Así se lo conoce, ¿no? Forman que una corona, dice el profesor, una corona. Ahí está. Corona. Ahí está. Corona radiada. Ya. Ahí está. Radiada. Muy bien. Radiada. Muy bien. La corona radiada. ¿Quién lo forma? Las células foliculares. Entonces, ¿qué tiene que hacer, profesor? Para que el espermatozoides, cuando llega jovencito de colorestito, te lo voy a hacértelo por acá. Cuando el espermatozoides llega bebé, cuando el espermatozoides llega, muy bien, por acasito, van a llegar un espermatozoides, medio deforme espermatozoide, ha llegado acá, muy bien, quemado por la acidez vaginal. Por la acidez vaginal ha llegado ahí un espermatozoide enfermo, ¿no? Listo, profesor. Cuando llega el espermatozoides y entra en contacto con la corona radiada, jovencito, ¿qué libera? Ácido hialurónico. Entonces, ¿el ácido hialurónico en qué se libera, jovencitos? En las células foliculares o en la corona, así, corona, muy bien, radiada. No te olvides, radiada, ahí está, radiada, muy bien, radiada, ya, listo, profesor. Entonces, ¿el ácido hialurónico dónde se libera, jovencitos? En la corona radiada, profesor. Una vez cuando perfora, profesor, cuando va a perforar, profesor, luego se va a liberarse, ¿qué, profesor? Se va a liberarse la acrocina, la acrocina neuraminidasa esteriasa. ¿En qué capa, profesor? En la siguiente capita. ¿Y cómo se va a llamarse la siguiente capita, profesor? La zona, así se llama, profesor, la zona pelúcida. Zona, ahí está, no se completó. Zona, después se va a leer. Pelúcida. Muy bien, profesor. En la zona pelúcida. Profe, en la zona pelúcida, profesor, va a ver qué, jovencitos, se va a liberarse estas tres sustancias, bebé. Estas tres sustancias. Entonces, profesor, ¿en dónde se libera eso? En la zona, profesor, pelúcida. Excelente, maestro. Entonces, una vez llega a perforar, profesor, ingresa el espermatozoides. Muy bien. ¿Y qué va a formar después de eso? Va a formarse lo que se llama el cigoto. El cigoto, profesor. El cigoto. Muy bien, profesor. El cigote o cigoto, ¿no? Muy bien. Profe, el cigoto. Una vez cuando se forma el cigoto, profesor, ¿qué es lo que va a pasar? Mira. Ey, jovencitos, en otros textos lo vas a ver como fecundación, ¿eh? Profesor, ¿cómo? Profesor, una vez de la fecundación, el cigoto. Muy bien. En el cigoto, una vez, ¿qué va a pasar, profesor? Una división. Ey, esa división, ¿cómo se llama? Mitosis. Mitosis. Ahí está, profesor. Va a ocurrir la famosa división mitótica. ¿Y qué es la división mitótica, gran maestro? Pregunta de examen de admisión. Un apuno. Esta pregunta en el examen de admisión un apuno. Bueno, chicos, ¿cómo nos han preguntado qué es la mitosis? Así no, tan fácil sería. Si no, te decía, es una división celular que una célula madre da dos células hijas con idénticas características. Este corresponde a, te decía, o sea, ¿qué corresponde? A la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis, profesor, es, entonces, aquí te lo defino, ¿ya? La mitosis, profesor, en este leito, profesor. Entonces, ¿la mitosis qué es? Es una división celular. Entonces, profesor, digo, la mitosis, excelente, profesor, la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es una división celular. Muy bien, es una división celular, que una célula madre, ahí está la célula madre, profesor, ahí está con su núcleo, da, da. ¿Qué da, chicos? Dos células hijas, profesor, dos células hijas con idénticas características, ¿eh? Con idénticas características, profesor. Estos van a tener, ¿qué? Idénticas características. Eso es la mitosis. Ahora, cuando yo hablo, profesor, de meiosis, meiosis, a profesor de meiosis, ¿de qué estoy hablando, profesor? Profesor, meiosis. Ay, ese, profesor, muy bien. Ay, 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 se nos ha ido todo. Creo que se nos ha ido todo. Muy bien. A ver, vamos a ver, espero que no... Ay, se nos ha ido. Ya, no importa. Profesor, entonces, retrocedemos acá. Profesor, está bien, acá sí te lo explico. Como les había mencionado, bebecitos, entonces, va a haber una, la fecundación después del cigote, va a haber una división celular. Entonces, la división celular, chicos, va a haber de dos tipos, ¿no? Hay una división, ¿qué, chicos? Una división mitótica. ¿Y qué es la división mitótica? Es una división celular que una célula madre da dos células hijas con idénticas características. Y cuando nosotros hablamos de qué, de la meiosis, estamos hablando de la división de células sexuales. Es decir, ¿en quién ocurre? En el espermatozoide y en el óvulo. Nada más, bebecito, en esos dos ocurre, ¿ya? Por favor, cuidadito, me van a decir. Por ejemplo, cuando tú te cortas tu mano, después empieza a cicatrizarse. ¿Qué tipo de división celular estarán haciendo? División mitótica. Entonces, profesor, y miiosis, ¿cuándo hablo? Solo en el espermatozoides y en el óvulo, princeso o princesita, escúchame. Ya, cuidadito, eso hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, cuando ya se ingresó, bebecito, el espermatozoides al óvulo, va a formar, ¿qué? La primera división. La primera división, profesor, se forma, que es la etapa, la etapa 12 células. Y también se sigue dividiéndose hasta así, hasta que llega a implantarse. ¿Cómo es que ese proceso ocurre, bebé? ¿Cómo es ese proceso que ocurre? Mira, profesor, va a ocurrir de la siguiente formita. Bantalla negra. Profesor, mira, siempre recuérdate de una memotecnia. Y yo me recuerdo de esto, mira, el truquito para recordarte. Se, así dices, se va, así dices, se va, gas, dices. Ay, école, se va, gas, así te recuerdas. Profesor, ¿qué dices? Se va, gas. Profesor, en este lugar, después del cigoto, después del cigoto, profesor, ¿qué va a pasar? Después del cigoto va a ocurrir una división celular que se llama segmentación. Son etapas embrionarias, ¿no? La segmentación. Muy bien. Segment, ahí está. La primera etapa, segmentación. École. Segmentación. En la segmentación, ¿qué ocurre, jodenzuelos? Jodencito, ocurre la famosa, profesor, división. ¿Qué división? Celular, ¿eh? La famosa división celular. Profesor, cuando yo hablo de la división celular, profesor, ¿de qué estaré hablando, chicos? Cuando estoy hablando de esta división celular, estoy hablando de qué tipo de división, chicos. Te he dicho hace rato. Meiosis, mitosis. Mitosis. La división es mitosis. Cuidado, ¿ah? Cuidadito va a estar olvidado. Meiosis, profe, porque hay dos células sexuales. No, jovencito. Por el dicho que se haya unido el espermatozoide y el óvulo, no va a haber meiosis. Meiosis, olvídate. La meiosis, simplemente, recuérdate, para que se forme el espermatozitos primario, hay una división meiosis. Para el espermatozoide secundario, también hay otra división meiótica. O sea, jovencitos, y en los óvulos, cuando el óvulo se está originando de qué? De la ovogénesis. De la ovogénesis, cuando hablamos, para hablar de ovocitos primario, ahí va a haber meiosis. Para hablar de ovocitos secundario, también ahí va a haber meiosis. Pero el resto de división va a ser qué? Mitosis, bebé. Va a ser mitosis. Siempre métete la cabeza eso. Meiosis solo es en células sexuales, ¿ya? Listo, profesor. Entonces, estamos hablando de quién? De la segmentación. ¿Qué tipo de división hace? Mitosis. Mitosis, por favor. Ya, cuidadito a olvidarte. Muy bien, profesor. No me riñas, profe. Creo que me estás riñendo. Listo. Perdón, bebé, perdón, bebé. Mira por acasito. Mira, mira. Algo así, ¿no? Hay dos células, mira. Hay dos celulitas por acasito. Muy bien, profesor. Estos se siguen dividiendo. ¿En cuántos, profesor? En cuatro células. Mira, profesor, por acasito va a ocurrir cuatro células, ¿no? École. Mira, ahí están con su núcleo. ¿Qué tipo de división están haciendo? Mitosis. Después se divide en ocho células, ¿no? Después se divide. Ya, tú ya lo haces, ¿no? En ocho células, por acasito. Espero que sean ocho células. Ahí está. Y estos se siguen dividiendo, jovencito, hasta que forma, hasta que se forma, jovencito, 16 células, ¿ya? Hasta que se forma, profesor, 16 células. Excelente, maestro. Hasta que se forma 16 células. Cuando se forma 16 células, chicos, a eso se lo llama como qué? Como mórula. Profesor, ¿cómo qué? Como mórula. Jovencitos, como mórula. Se le llama como mórula, ¿ya? Listo, profesor. Listo. Genial, profito lindito. Se le va a llamarse como mórula. Ya, excelente, maestro. Listo, profesor. Ey, jovencitos. ¿Qué más, profesor? Esto ocurre, profesor. ¿En qué día, jovencitos? En el tercer día. Ya, esto ocurre en el tercer, profesor. En el tercer día. Excelente, maestro. Profe, después de esta etapa, ¿a dónde pasa la blastulación? Ya, a la blastulación. Estaríamos hablando, hijito lindo, del quinto y sexto día, ya, del quinto y sexto día. Profesor, cuarto día, hijito lindo, estaríamos hablando de esta etapa de la segmentación, de toda la etapa del proceso hasta el tercer o cuarto día. Muy bien, profesor. Entonces, a la siguiente etapa que pasa, profesor, ¿cómo se va a llamarse? Blastulación. École. ¿Cómo? Como blastulación. Blastulación. Ahí está. No te preocupes. Hay que volverlo a hacerlo. Esto muy ordenadito. ¿En qué te emite, jovencitos? En aparato reproductor. No te olvides. Ya, en la blastulación. ¿Qué ocurre, profesor, en la blastulación? Bueno, aquí ya, jovencitos, aquí, 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 ya se va a formarse esto, mira. Jovencito, esto es la célula que se ha formado, mira. Profesor, alrededor, obviamente, va a haber las células que se han hecho por mitosis. Cuidado que me digas, meiosis, ¿ah? Cuidadito que me digas, meiosis, diciendo mitosis, jovencito, ya. Ahí está. Muy bien, profesor. École. École, profesor, por acasito. Excelente. Ahí está. Ahora, estos, profesor, son células. Excelente, gran maestro. Estos van a ser las células. Excelente. Profe, ey, ey, en acá ya se va a originarse un llamado el embrióncito. Ya hay embrión, jovencito. Aquí ya hay embrión, mira. Eh, qué increíble. Por eso, después en Argentina aprueban el aborto. Muy lamentable, ¿sí o no? Solo el aborto debe aprobarse en caso de violación. Nada más, jovencitos. Se sobreentiende que el ser humano es consciente de lo que está haciendo sus relaciones sexuales. No creo que a mente, a mente medio descerebrada harían sus relaciones sexuales. ¿Sí o no? Listo, profesor. Exacto, tienes mucha razón, profesor. Muy bien. A ver, vamos a hablar por acasito, jovencito. Mira, profesor, ¿cómo se va a llamarse esto, profesor? Profesor, esto se llama embrioblasto. Esto es el famoso embrio, así, embrioblasto. Embrioblasto, ya, este es el embrioblasto. Profesor, este embrioblasto, ¿qué va a dar origen, jovencito? A nuestro embrióncito. Da origen a nuestro embrióncito. Al embrión. O sea, profesor, ¿ya hay embrión ya? Sí, bebecito. Lamentablemente, ya hay un embrióncito, ¿eh? Ya hay un embrióncito. Y, profesor, ¿cómo se llama esto? Este profesor se llama trofoblasto. Profesor, esto se va a llamarse, profesor, trofo, así dices, muy bien, trofo, ahí está, trofoblasto. Y el trofoblasto, profesor, muy bien, ahí está, trofoblasto. Profesor, ¿a qué da origen el trofoblasto? El trofoblasto va a dar origen, es el que da origen a quién? A la famosa placenta, ¿eh? A la famosa placenta, dices. École, placenta, ¿sí o no? Listo, profesor. Da origen a la famosa placenta. Muy bien, profesor. Excelente. Después de ahí, bebecito, vamos a encontrar qué, profesor, en la siguiente, ¿cómo se va a llamarse esto? Blastosele. ¿Sí o no? Listo, profesor. Este es blastoselea, líquido amniótico, ¿no? Blasto, ahí está, blasto. Cele, excelente, profesor. Muy bien, profito, ahí está, excelente, maestro. Joven, ¿eso qué significa? Que esto, profesor, se va a implantar. ¿En dónde, profesor? En el endometrio. ¿En el endometrio de quién, profesor? De la pared posterior. ¿De quién, chicos? De la pared posterior del fondo del útero, ¿sí o no? No, profesor, ahí está, école del fondo del útero. Exacto, profesor. Muy bien. Profesor, ahí está el endometrio. Esto es el endo, así digo, profesor, el endo. Muy bien, el endometrio. Endometrio, profesor. Muy bien. El endometrio. Jovencito, el endometrio es la capa funcional, ¿sí o no? Es la capa funcional porque cada 28 días se va a cambiar. Esto, profesor, el endometrio. Jovencitos, después del endometrio, ¿qué viene el miometrio, perimetrio? O sea, hay que salir en aparato reputado. No te descubres, no te preocupes, ¿ya? Entonces, por acasito va a estar nuestro embrioncito. Muy bien. Se va a implantarse, ¿no? Aquí va a llegarse a implantarse, mira. École, aquí ya se llega a implantarse. ¿En qué etapa embriónada se implantan, jovencitos? En el blasto, en la blastulación, ¿no? En la blastulación ocurre la implantación. Excelente, gran maestro. Excelente, gran maestro, ¿no? Excelente, école. Profesor, por acasito, házmelo así. Excelente. Muy bien. Ahí va a estar el embrioncito, profesor. Y aquí va a estar definitivamente, ¿qué? La implantación, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Se va a implantar, mira. Listo, profesor. ¿Y cómo se llama esto lo que se está implantando, profesor? Esto se llama la placenta. Pero inicialmente, profesor, ¿cómo se va a llamarse? Esto se va a llamarse los famosos sinsitiotrofoblastos. Estos son los famosos sinsitiotrofoblastos, ¿ya? École. Profesor, ¿cómo se va a llamarse eso? Eso se va a llamarse como los sinsitiotrofoblastos. Sin, hay, sin sitio, sitio, sin sitio, sin sitio, sin sitio, sin sitio, sin sitio, sin sitio trofoblastos, ¿no? Son los sinsitiotrofoblastos. Listo, profesor. Los sinsitiotrofoblastos, ¿ya? Y estos son los, este, son los sinsis, los, las células, ¿no? Los sinsi, los sinsitiotrofoblastos. Estas son las células que van a conformar, ¿quién? El trofoblasto, el embrioblasto. Todo eso, ¿ya? Ocurre aquí, ¿qué? La implantación. Listo. Entonces, ¿en qué etapa ocurre, profesor? La implantación ocurre, profesor, en, en la blastulación. Entonces, en esta etapa ocurre la famosa implantación, ¿eh? Implantación. No te vas a olvidar, ¿ah? Listo, profesor. Oh, grande ole hecho. Listo. No importa. Después viene la gastrulación, ¿ya? Después viene la gastru, la gastrulación. En la gastrulación, bebecito, en la gastrulación, tan solamente aquí ya se aparecen, ¿qué aparecen? Las capas embrionarias. Profesor, aquí aparecen las capas, ahí está, capas, muy bien, embrionarias. Embrio, ahí está, embrionarias, embrionarias, ya, narias. Muy bien, profesor, muy bien, excelente, las capas embrionarias. ¿Y cuáles son esas capas embrionarias, profesor? Las capas embrionarias, bebecito, van a ser tres, ¿sí o no? Pero las dos primeras se originan, ¿no? La primera y la última se originan primero, después al final el último, ¿no? ¿Y cuáles son esas capas embrionarias, profesor? Ey, sí sabes, ¿ah? Es el ectodermo. Muy bien, el ectodermo. Muy bien, el ectodermo. Muy bien, el ectodermo. Profesor, después viene el mesodermo. Meso, ahí está, mesodermo. Excelente, mesodermo. Muy bien. Después viene el endodermo. El endo, endodermo. Excelente, ¿ya? Endodermo. Muy bien, el endodermo. ¿Cuáles aparecen primero? El ectodermo y el mesodermo. Muy bien. Ahí está, chicos. ¿Para qué todo eso, profesor, me has hablado? Para hablarte el origen, dónde se originan cada tejido, ¿eh? Dónde se originan cada tejido. Excelente, maestro. Díganme acá. Por ejemplo, ya sabes ya, profesor, de dónde estas son las capas embrionarias. Profesor, si yo hablo del tejido epitelial, chicos, ¿dónde se va a originarse, profesor, el tejido epitelial? El tejido epitelial, bebecito, se va a originarse, ¿en dónde? En el ectodermo, en el mesodermo, en el endodermo. El tejido conectivo se va a originarse en el mesodermo. El tejido muscular se origina en el mesodermo. El tejido nervioso, princesita, princesito, oye, mi rey, mi príncipe, se va a originarse tan solamente en el ectodermo. Profe, hazme un breve repasino. Un breve repasino, profesor, por acá. A ver, vamos a hacer un breve repasino. Negra. Toda la pizarra negra, profe. Creo que te gustan las negras. Ah, ya, morbita. Profesor, por este ladito. Jóvenes, entonces, cuando yo hablo, profesor, ¿de quién? Profesor, estoy hablando de qué, profesor. Genial. Del tejido nervioso, ¿ya? Cuando yo hablo del tejido, que hay que hacer, profesor, en su debido tiempo, pero hay que hacer un poquito repaso. Tejido nervioso, profesor. Excelente. Nervioso. Muy bien. Cuando yo hablo del tejido nervioso, princesita, princesito, cuando yo hablo del tejido nervioso, voy a hablar de qué, profesor. Voy a hablar de dos cositas, profesor. Uno, ¿de quién? De la famosa neurona. Uno, ¿voy a hablar de quién? De la famosa neurona, profesor. La famosa neurona, profesor. Neurona. Muy bien. La neurona. Joven, cuando yo hablo de la neurona, hace rato te he dicho, ¿qué es la neurona, joven? ¿Se reproduce o no se reproduce, joven, la neurona? Habla, no se reproduce, no se reproduce, joven. No, profesor, no sé, profesor, que reproduce. Profe, ¿por qué no se reproduce, pe? Porque, jovencito, no se reproduce porque carece de centriolo. No se reproduce. ¿Por qué, profesor, no se reproduce? Porque carece, profesor, carece de qué, profesor? Centriolo, ¿no? Ahí está. Carece de centriolo, profesor. Muy bien. Carece de centriolo. Listo. Profesor, carece de centriolo. Excelente. Profesor, ¿y qué es la neurona? La neurona es una unidad. Ahí está. Es una unidad. Muy bien. Es una unidad. ¿Qué, jovencito? Es una unidad anatómica. Ana, así, anatómica. Muy bien. Anatómica. Muy bien. Anatómica. Fisiológica. Muy bien. Por este ladito. Fisiológica. Fisiológica. Muy bien. Fisiológica. ¿Y qué más? Y genética. Es la unidad anatómica, fisiológica y genética. Ahí está. Genética. Listo, profesor. Es la unidad anatómica y genética del sistema nervioso. Ya, profesor del sistema nervioso. ¿De qué se encarga? De generar, de transmitir, de generar, conducir y transmitir el impulso nervioso. Muy bien, maestro. La siguiente célula. Este, concentración acá. Esto es lo que me importa. Profesor, las famosas neuroglias. Profesor, las famosas neu... Profesor, por acá. Neuro... Ahí está. Neuroglías. Las famosas neuroglias. Excelente, profesor. Las neuroglias. ¿Qué son las neuroglias, jovencitos? Las neuroglias son células, células que se encargan de proteger, nutrir. ¿A quién? A la neurona. Es como decir, el presidente de Estados Unidos, jovencitos, ¿qué sería? La neurona. Y, profesor, sus protectores, sus guardaespaldas, ¿quiénes van a ser? Las neuroglias. ¿Ya? Listo, profesor. Dentro de las neuroglias, profesor, voy a encontrar que esto, tanto en el sistema nervioso, así digo, ya, profesor, por este leíte que borrarlo a este, profesor, excelente, maestro. Tanto en el sistema nervioso, digo, en el sistema nervioso central y en el sistema, profesor, en el sistema nervioso periférico, en el sistema nervioso periférico, vamos a encontrar diferentes células. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, voy a encontrar que los células, las células oligodendrocitos, los oligodendrocitos, los oligodendrocitos, dendro, ahí está, dendrocitos. Muy bien, estos oligodendrocitos, jovencitos, ¿de qué se encarga? De fabricar, ¿qué va a fabricar, jovencito? Mielina. Va a fabricar mielina, jovencitos, eh, mielina. Ahí está. Profesor, van a fabricar mielina. ¿Qué es la mielina? Es una lipoproteína. Es decir, profesor, a ver, dibújamelo por ahí, una neurona, una neurona, te lo voy a dibujártelo, ya por acasito. Profesor, por ejemplo, esto va a ser una neurona, ¿no? École, profesor, école, excelente. Chicos, espero venir a Tajna, chicos, espero visitarles a Tajna. Ahí en las clases presenciales vas a ver, ¿no? Yo no soy, chicos, de cómo se llama, de estar publicando mis fotos, ¿no? Fotos de pizarra, ¿no? Hago unas increíbles, ¿no? Pizarras, ya vas a ver los dibujitos que voy a mostrarte. La calidad de enseñanza, ya nos veremos siempre, solo, 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 en la Academia Galeno Perú de Tajna. Solo ahí, chicos, solo ahí me vas a encontrar. Profe, ¿seguro? Yo, sí, espero venir de acá de Puno para allá y hacerte, importa, unas clases semipresenciales, así en pizarra, chicos, porque el mejor aprendizaje no está en las diapositivas, sino está en escribirla y verte como tú lo escribes. Mínimo a mis hijitos les digo, a mis hijos les digo, a ustedes, porque son mis hijos, ustedes son mis hijos, siempre les digo que tienen que portar, ¿qué? Tienen que portar siempre diferentes tipos de color. Mínimo cinco colores de lapiceros en anatomía y sus respectivos colorcitos, ¿ya? Listo. Continúa, profe, ya no hables más, profito, porque estarás hablando, ¿ah? Le voy a decir al director, listo, van a disculparme. Ah, école, por acasito vamos a encontrar, jovencitos, mira, por este ladito vamos a encontrar, jovencitos, esto, ¿no? Listo, ¿has visto en dibujito eso? Excelente, profesor, ¿sí? Profesor, ¿cómo se llama este soma o cuerpo? Esto, ¿qué son? Van a ser estitos, estos van a ser las famosas dendritas, ¿no? Por acasito van a estar las famosas dendritas. École, profesor. Ey, 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 profito, excelente. ¿Y cómo se llama la que estás dibujando hace ratito, profesor? Profesor, esto se llama el cilindro eje, que es el axón, ¿sí o no? Esto es el axón. Profesor, ¿el axón qué tiene? Axoplasma y axolema. Profesor, ¿qué va a tener? Va a tener estos nodos, estos nodos, jovencitos. Profesor, estos noditos, ¿no? Profesor, ¿y cómo se llaman, profesor, esos? Estos van a ser las células oligodendrocitos. ¿En dónde vamos a encontrar? En el sistema nervioso central. Estos son los oligodendrocitos, ¿la que los están envolviendo a quién? Bien, al axón, esto. Y profito, ¿y estito cómo se llama ese espacio? ¿A qué chupenodo se llama? Ah, ¿eso es el nodo? Sí. ¿Cómo se llama el nodo? Así se llama. ¿El nodo de qué? De Ranvier. Así se llama, ¿no? El nodo de Ranvier. Ah, profesor, ¿eso es el nodo de Ranvier? Sí, bebecito. Profesor, ¿y estos qué son? Estos son los oligodendrocitos. En el sistema nervioso se llaman oligodendrocitos. En el sistema nervioso periférico se llaman las células de Eshowan. ¿Ya? Las células de Eshowan. Listo, profesor. Excelente, gran maestro. Profesor, ¿estos qué contienen? Mielina. ¿Y para qué sirve la mielina? Para la transmisión del sistema nervioso. Mayor mielina, la velocidad del sistema nervioso a toda velocidad va a ser. ¿Eh? A toda velocidad. ¿Sí o no? Sí, profesor. Excelente, profesor. Por acá, si te el núcleo te ha faltado. Listo. Después de ello, bebecito, entonces, profesor, los oligodendrocitos encontramos de qué? De la fábrica de mielina. ¿Y la mielina qué es? Una lipoproteína. Profesor, siguiente, profesor. ¿De quién vamos a hablar? Y esto sí te lo voy a poner, mira, con rojito, joven. Con rojito. Mira, mira. Observáis. Con rojito te lo estoy poniendo. Pofe, ¿por qué lo pones rojito? M, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, profesor? A ver, explícate. Mira, este rojito le he puesto tiene una finalidad. Es un truquito para que te recuerdes toda tu vida. Ahorita, déjame explícate. Mira, estos se llaman las famosas microglias. Profesor, ¿qué cosa? Se llaman las famosas microglias, jovencitos. Estos son las microglias, jovencito. ¿Y de qué se encargarán, gran maestro, estas microglias? Estas microglias, princesita, princesito, ¿se encargan de qué? De la phagocitosis. Oye, profe, ¿cómo es así? Digamos que te golpeaste la cabeza. Phagocitosis. Phagocitosis. Ya, ahí está. La phagocitosis. Profe, digamos que te golpeaste la cabeza. ¡Plan! Entonces, ¿han muerto neuronas o no? Sí, han muerto neuronas. ¿Y quién se encarga, pues, de phagocitar esas neuronas muertas? Las microglias, princesita, princesito. Bebecito, las microglias se encargan de la phagocitosis. ¿De quién? De las neuronas muertas. Si hay una bacteria que ha ingresado al cerebro, pues, ¿quién se va a encargar de phagocitar? Las microglias, ¿eh? Listo, profesor. Entonces, profesor, las microglias se encarga de la protección, sí, a la neurona. Se encarga de proteger la neurona. Después de ello, profesor, ¿quién vamos a encontrar, profesor? Vamos a encontrar los, profesor, los astrocitos. Ah, profesor, me hablaron alguna vez de los astrocitos. A ver, los astro, profesor, digo, los astrocitos. ¿Qué son los astrocitos, gran maestro? Los astrocitos, bebecitos, ¿se encargan de qué? De nutrir. ¿A quién van a nutrir, profesor? A la neurona. Se encarga de nutrir. ¿Qué estoy hablando hoy ahí? Mira, por ahí sí tengo que borrarlo. ¡Ay, école! Profesor, ¿se encarga de qué? De nutrir. Ya, ahí está. Se encarga de qué, profesor? De nutrir. ¿A quién va a nutrir, jovencitos? Ah, va a nutrir a quién? A los... Profesor, ¿va a nutrir a quién? A las neuronas. Ya, no te vas a olvidar. Entonces, los astrocitos, ¿de qué se encargan? De nutrir a quién? A las neuronas. Profesor, excelente maestro. A las neuronas. Listo. Profe, una cosita más, profesor. Dime, ¿los astrocitos no se dividen en dos? Sí, princesita. Sí se dividen en dos, princesito. Profesor, ¿y cuáles son esos dos? ¿Van a ser qué, profesor? Van a ser este, los protoplasmáticos y los fibrosos, ¿no es cierto? Entonces, los fibrosos son los que menos ramificaciones presentan, perdón, los protoplasmáticos presentan menos ramificaciones, los fibrosos más ramificaciones. Excelente. ¿Y qué presentan? Presentan pie chupadores, ¿no? Presentan pie chupadores. ¿Para qué sirve? Para nutrir, ¿qué? Al espermatozoeste. Ahí recibe, ¿qué? La glucosa. Las sustancias nutritivas. Muy bien, gran maestro. Sigue, sigue, profesor. Sigue, sigue, sigue. El siguiente van a ser los olinolos, las células ependimarias, ¿ya? Las células, profesor, que epen, así, ependimarias, dimarias, excelente, Díaz, excelente, gran maestro. Las células ependimarias, maestro, estas células ependimarias, Chico Coliso, ¿de qué se va a encargarse, profesor? Dímelo, profesor, de fabricar el líquido cefalorraquidio. A esto se encargan, profesor, de fabricar, ¿qué? El líquido cefalorraquidio. Profesor, LCR, ¿qué significa? Líquido cefalorraquidio. Cuando tú te golpeas la cabeza, es como un líquido que va a sacudir. Si es como decir, ¿no? Una manzana agarra y lánzalo al piso, se va a rajar la manzana. ¿Por qué? Porque no tenía un líquido donde lo va a servir como amortiguación. Entonces, el líquido cefalorraquidio nos sirve para protección también como amortiguación, ¿eh? Listo, profesor. Genial, profesor. Excelente. Me has hecho un gran repaso. Qué bonito, profesor. Así enseñan, ¿sí? Así enseñamos. Solo, ¿solo en qué? En la Academia Galeno Perú de Tacna, chicos. Solo así enseñamos en vuestra academia, chicos. Y soy un docente que este año me estoy uniendo, este año estoy, pues, uniéndome a la familia Academia Galeno Perú de Tacna, ¿ya? Este año me estoy uniendo. Y si es de este año me uno, definitivamente vamos a trabajar hasta en las clases presenciales, chicos. Y siempre saludarles, chicos, a ustedes. Muy bien, continúa, profesor. Profe, el siguiente, ¿cómo se llama en el sistema nervioso periférico? En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar las células de qué? De Shohan. ¿Has escuchado alguna vez? Sí, profesor. Yo he escuchado. Ah, muy bien. Las células de Shohan. Muy bien, profesor. Estas células de Shohan, profesor, ¿de qué se encargan? Bebecitos se van a encargar de generar qué? Profesor, la mielina. Oye, profe, ¿estos también se encargan de fabricar mielina? Sí, mielina. Ahí está. Ah, ya, profesor. Pero, ¿en dónde fabrica mielina? En el sistema nervioso periférico. En aquí están, mira. Aquí estáis observando qué es la neurona. Sí, en todo su axón, profesor, vamos a encontrar que unos no... Este, este, perdón, las células. Las células, ¿qué? De Shohan. Estas células de Shohan, ¿de qué se van a encargar? De la fábrica de mielina. Pero, ¿en dónde? En el sistema nervioso periférico. Listo, profesor. Como estáis observando, la mielina es... ¿Qué es la mielina, jovencito? La mielina es una lipoproteína. Ya te lo he repetido. Y también dentro de esto vamos a encontrar a quienes, profesor. Vamos a encontrar a las células, profesor, a las células satélite. Vamos a encontrar, profesor, a las células satélite. Satélite, muy bien, satélite, profesor, satélite. Muy bien, muy bien. En las células satélite, estas células satélite simplemente se encargan de qué? De alta sensibilidad, ¿no? Sí que te avisa cuando estás chocando algo, esa energía te dice, ¿no? Entonces, eso, de eso te se comunica, ¿no? Vamos a encontrar definitivamente tanto en el sistema nervioso, en el encéfalo, en la médula espinal, ¿no? Listo, profesor. Después de ello, encontramos las células, profesor, ganglionares. Ahí está, donde se encuentran, ¿quiénes? Las cabezas, ¿de quién? Del soma de la neurona, ¿no? Entonces, vamos a encontrar las células ganglionares, ¿no? Ganglionares. Excelente, profesor. Las células ganglionares. Muy bien. Y, profe, ¿para qué aquel M me has puesto, profesor? École, ¿para qué me has puesto, profesor? Bebecito, ¿para qué te he puesto, sí o no? Sí, profesor, ¿para qué me has puesto esa M, profesor? Porque quiero que te recuerdes de dos M's. A ver, profesor, ¿de qué M me voy a recordar? Si me preguntaran en mi examen a mí. Chicos, mira, tan exquisito te estoy dando, chicos. En serio, no te puedes quejar, chicos. No te puedes quejar, te estoy dando completamente de todo. Ya, no te puedes quejar. Profesor, por este ladito, mira, profesor, ¿encuentra quién? A las microglias. Microglias. A las microglias. Profesor, en las microglias, profesor, ¿dónde se originan estas microglias? También en M. ¿Y quién es eso? En el mesodermo. En el mesodermo. Ah, ¿cuál es el truquito? M con M. Ese es el truquito. Muy bien. Entonces, acá te voy a decirte algo. ¿Qué me vas a decir, profesor? Aquí, en el sistema nervioso se origina, todo se origina, ¿en dónde, chicos? En el ectodermo. Excepto. Oye, ¿por qué no quieren mover? Ahí está. Excepto. Excepto. ¿Quién? La microglia. La microglia. ¿Por qué, profesor? Porque la microglia, ¿dónde se va a originarse? Profesor, en el otro M. ¿Y quién es el otro M? El meso. En el meso. Mesodermo. ¿No? En el mesodermo. Oye, mi plataforma está fallando, ¿no? Listo. A ver si acá se mueve bien, tranquilito. Muy bien. En el mesodermo. ¿No? En el mesodermo. Listo, profesor. Ahora. Maestro, acércalo. Quiero que lo hagas grande. Listo. Listo, profesor. Ahí está. Entonces, chicos. En el tejido nervioso se origina en el ectodermo. ¿Qué no se origina, chicos, en el ectodermo? ¿Qué no se origina, profesor? Excepto. ¿Qué no se origina en las microglias? Las microglias no se originan en el mesodermo. Entonces, ¿quién se origina en el ectodermo? El sistema nervioso, excepto las microglias. Ahí está. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Quién más origina? La epidermis. El huido interno y externo. El medio, profesor. ¿Dónde se va a originarse? En el mesodermo. Ya te he dicho ya. Esto siempre a mi hijito le digo. Siempre le he dicho esto a mis hijos. A mis hijitos siempre les digo esto. Hijos, recuérdense siempre. Todo M se origina en el mesodermo. Profesor, si yo veo cualquier M, profesor, mesodermo. Sí, mesodermo. Pero ahí, no pelas glándulas, mamaria. Mamaria, profesor, también es M. No. O sea, todo lo que refiere con M, mesodermo. ¿Ya? Listo, profesor. Entonces, en el ectodermo, ¿quién se origina? Profesor, en el ectodermo, profesor, se va a originarse. Profesor, ¿quién? El sistema nervioso, excepto las microglias. Las microglias donde se originan mesodermo. La epidermis, ectodermo. El huido interno y externo, ectodermo. La cavidad vocal, fosas nasales, ectodermo. Siempre, boca y fosas nasales. ¿Dónde se origina, profesor? En el ectodermo. No te olvides, por favor. ¿Ya? Boca y fosas nasales, ectodermo. Hoy, chicos, el tiempo corre rápido, ¿no? El tiempo se pasa volando. Sigue, profe, no te detengas. Listo. Listo, profesor. Las glándulas sebáceas, sudoripas, mamarias, salivales. ¿Dónde se originan? Toda glándula se origina en el ectodermo. Excepto, ¿qué glándulas? La glándula tiroides y la glándula paratiroides. ¿Dónde se origina, profesor? En el endodermo. ¿Ya? Todo te estoy dando, bebecitos. Siempre lo digo, mis chicos, que lo graben, por favor, las clases. ¿Ya? Que lo graben. En el mesodermo, profesor. ¿Quiénes se originan en el mesodermo? El músculo esquelético, cardíaco y liso. O sea, profesor, ¿qué inicia? Con M. Todo lo que iniciaba con M, ¿qué era? Mesodermo. Músculos esqueléticos en los músculos. El esqueleto, o sea, músculo esquelético, cardíaco y liso. ¿Dónde se origina? Mesodermo. Los huesos y cartílagos, ¿dónde se origina? Mesodermo. Sangre, vasos sanguíneos y corazón. ¿Dónde se origina? Mesodermo. O sea, mi corazón está en el medio. Sí, mesodermo. No te olvides. Después, profesor, ¿quién? Ah, tus gónadas, ¿no? Tus gónadas, ¿no? Tus gónadas y conductos genitales en el mesodermo. Profe, dime. Sigue, sigue. No te detengas. Listo. Profesor, en el endodermo. En el endodermo. Profesor, ¿quiénes van a estar en el endodermo? Aquí. En el endodermo, profito, ¿van a estar quiénes? No sube. No sube, ¿no? Listo. Es endodermo, chicos, ahí está. Ya, lo está tapando este cuadradito. En el endodermo, ¿quiénes van a estar, profesor? Entonces, sí te lo hago. Ahí está, école. En el endodermo, ¿quiénes van a estar? El tubo digestivo. Todo el sistema digestivo y el sistema respiratorio, ¿no? Todo el sistema digestivo, el sistema respiratorio, las glándulas, tiroides, paratiroides y el timo, en el endodermo. Muy fácil eso. Serías, no sé, para olvidarte. ¿Qué serías para olvidarte, chicos? ¿Qué serías si todo te estoy dando? Entonces, en el endodermo, ¿quién está? El sistema digestivo. Pues, profesor, en el sistema digestivo, ¿quién está? Faringe, larino, faringe, esófago, estómago, intestino, todos los intestinos gruesos, delgados, rectos. ¿Y quién es más, profesor? Está hígado, páncreas, ¿no? El hígado, la vesícula biliar, el páncreas, todo eso. Listo, profesor. Y el sistema respiratorio. Están los bronquios, bronquiolos, los albiolos. Todo lo que respecta. Ya está. Pero, ¿excepto quién? ¿Quién, chicos? ¿Excepto quién? A ver, ¿quién, chicos? ¿Quién no está en el endodermo? Mira, te dice así. El sistema digestivo y el sistema respiratorio se origina en el endodermo. Excepto, ¿quién sería? Chicos, te estoy diciendo, aquí está, mira. ¿Quiénes no se originan, P? De esos, la cavidad bucal y las fosas nasales. La cavidad bucal y las fosas nasales no se originan en el endodermo. Sino, ¿en dónde? En el ectodermo. Ay, profesor, qué increíble. Y solo así nomás, mira, profe, estamos y el tiempo se pasa volando, sigue su curso, ¿no? Listo, profesor. Siguiente. Hablemos ahora del tejido epitelial. Ahora tu pregunta será. Ahí está. Tu pregunta será. ¿Qué es el tejido epitelial? Examen de admisión. Hijito lindo. Examen de admisión. Unapuno vino el 2015-17. No, 15. 15, 15, 15. Vino así. ¿De qué forma vino, chiquitos? Mira. Vino así. Es un tejido con, es un tejido que está constituido por abundantes células poco diferenciadas y con escasa sustancia intersticial. Esta corresponde a, así te vino. Aquí tú tenías que marcar tejido epitelial, tejido conectivo. ¿Con quién los chicos se confunden siempre, siempre con esto? Por eso siempre les he dicho. La E. Ahí te lo escribo así a los chicos. Siempre. Siempre, siempre les escribo a los chicos esto, ¿no? Bueno, mejor te lo hago en la pizarra negra, ¿no? Porque no me va a alcanzar el espacio, pues. Ahí está. Listo. Negra, profe. La negra. Listo. Ahí está la negra. Profesor. Ey, jovencito. Siempre le digo esto. Recuérdate de esta E. Obviamente que es el tejido. Ahí está. Ahora, recuérdate de esa E. Epitelial. ¿Qué es el tejido epitelial? Está formado con abundantes células. Es una o no. El tejido epitelial está formado por un conjunto de células, así. Por un conjunto de células poco diferenciadas, 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 con... Todos, atención por acá. Atención por acá. Todos. Por favor, concéntrate, bebé. Concéntrate en acá. Con. Con. Esta palabrita, mira. El truquito es esto. La otra E. La otra E. Este rojito, olvídate. La otra E. ¿Y quién es la otra E? Escaza. Es. Ca. Sa. Escaza qué. Sustancia intersticial. Sustancia intersticial. Intersticial. Excelente. ¿Cuál es la palabra clave? Epitelial con escasa. E con E. Esa es la palabra clave. Ahora, la otra, profesor, que es el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, ¿no? Ahí está. Conjuntivo. ¿Por qué te puedes confundir con este? Tiene el mismo concepto. Tiene el mismo. Es un conjunto, así. Es un conjunto de células. Excelente. De células poco, poco, diferenciadas, diferenciadas, diferen, así, diferenciadas. Ah, profesor. Es un conjunto de células poco diferenciadas. Con. Ahí está. Con. Esta es la palabra que nos diferencia del otro. Esta es la palabra. Abundante. ¿Eh? Eh. Abundante. Abundante. École. Abundante, ¿qué? Sustancia intersticial. Profesor, abundante sustancia. Excelente, profesor. Intersticial. Intersticial. Intersticial, ¿no? Interst. Muy bien. Muy bien, profesor. Intersticial. Oh, oh. Muy bien. Intersticial. ¿Ya? ¿Cuál es la palabra clave, entonces? E con E. Escasa con epitelio. Conjuntivo. Cuando dices conjunto, ¿a qué se refiere? Abundante. Conjunto. ¿A qué se refiere? A abundante. Entonces, profesor, ¿qué dices? Abundante sustancia intersticial. No te puedes olvidar. Ya te he dado truquito y todo. ¿Ya? No te puedes olvidar. Cuando yo hablo de las características del tejido epitelial. ¿Cuánto tiempo me queda para poder correr nomás? Media hora, ¿no? Listo. Profesor, cuando yo hablo de las características del tejido epitelial. Cuando hablo de las características, profesor, tiene una forma geométrica. ¿Cuáles son las formas geométricas, profesor? Es plana, cúbica y cilíndrica. Es plana, cúbica y cilíndrica. Ya no te vas a olvidar eso. ¿Qué es, profe? Es un tejido avascular. Es avascular, profesor. ¿Qué? No posee vasos sanguíneos ni linfáticos. Tiene abundante terminación nerviosa. Sí. ¿Por qué, profe? Porque tiene abundante terminación nerviosa. Profesor, hay abundante, hijito, ¿ah? Abundante terminación nerviosa. Sus células se renuevan constantemente. Gracias a las continuas divisiones mitóticas. Las células superficiales mueren y se desprenden constantemente. Este fenómeno se llama exfoliación. Presenta una adhesión mutua, ¿no? Captan y identifican una serie de sensaciones mediante células nerviosas especializadas y localizadas en la retina, ¿no? La retina, el oído interno, la mucosa olfatoria, que presentan unos corpusos gustativos de la lengua, ¿no? Profesor, la retina, el oído interno y la mucosa nasal, ¿qué tipo de nervio tienen? Unos nervios, unas neuronas bipolares, ¿ya? Y presentan lámina basal. No me gusta, chicos, así enseñarles. No me gusta. Cualquier docente puede hacerlo, chicos. Cualquier tipo de docente puede explicarte. Puede venirte y hablarte y florearte, florearte y hablarte y hablarte y hablarte y hablarte y hablarte. Y tú, 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 echo un huevón mirándolo al docente, ¿no? Discúlpame el término. Tú, mirándolo al docente. Ay, ¿qué más va a hablar? ¿Sí o no? ¿Qué más va a hablar ese profesor? Chicos, eso no es mi avance, ¿no? ¿Ya? Chicos, no es mi tipo de avance, chicos. Yo no avanzo así, no me gusta, ¿ya? Entonces, el avance correcto es llenarle al chico lo que tiene, tienes que, que tiene que aprender, ¿no? Entonces, profesor, por acasito, te explico de qué, de las características. ¿Por qué, profesor, me explicas de las características? Porque preguntó el 2012, en la UNAPUNO, preguntó de la siguiente forma, y a ustedes también les van a preguntar. De las características, profesor, en la Jorge Basadre, ¿sí o no? Características, carácter... Ay, qué me he equivocado. Debes estar pensando ahí. Ay, école. Profesor, sigue, sigue, profesor, excelente. Características, muy bien, características, muy bien. Las características, chicos, recuérdate, mira, te voy a darte la clave, ¿ah? Te voy a darte la clave del éxito, mira. Profesor, ¿qué tiene una forma geométrica? Presenta una forma... ¿Qué forma? Geométrica. Geométrica. ¿Cuáles son esas formas geométricas, profesor? La forma geométrica, chicos, coliso, van a ser, profesor, ¿quiénes? Van a ser de plana. Profesor, ¿quiénes? Cúbica. ¿Quiénes? Cilíndrica. Ya, van a ser las famosas cilíndricas. Después de ahí, profe, ¿quién viene? Profesor, después de ahí viene, profesor. Después viene que presenta que, profesor, ey, toda célula descansa sobre una membrana basal. Descansa, profesor, descansa. Muy bien. ¿Descansa sobre quién? Sobre, profesor, sobre. ¿Sobre quién? Sobre, profesor. Sobre una, una, profesor, membrana basal. Sobre una membrana, membrana, profesor, membrana. Muy bien. Membrana basal, ¿ya? Sobre una membrana basal. No te olvides, por favor. Sobre una membrana basal. Profe, y mi libro no está como membrana basal, sino está como lámina, 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 ¿qué? Basal, ¿sí o no? Así está en tu libro, ¿eh? Basal, école, basal, école. Sobre una lámina basal. La membrana basal, chicos, te recuerdas, en dos capas se debía, ¿no? Lámina reticular y lámina basal, ¿sí o no? Listo, profesor. Es lo que más importa. Esto a mi chico siempre lo digo. A mi chicoco siempre lo digo esto. En características, chicos, recuérdate de la A de Alex, lo digo. Esta vez te vas a recordar de las dos A de Alex, lo digo. Profesor, seguro me dicen. Sí, hijito lindito, tienes que recordarte de las dos A de Alex. Profesor, mira, me estás diciendo. Y vino justos en un examen de admisión. Qué increíble. Recuérdate, chicos, profesor, de las dos de A de Alex. ¿Y cuáles son? Es A vascular, profesor, como A vascular. Ahí está. Profesor, ey, 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 mira, mira. A vascular. ¿Qué significa a vascular, profesor? Usted, profesor, medio raro. ¿Qué significa a vascular? A vascular, bebecito, significa, profesor, ey, a vascular, significa que no posee vasos sanguíneos. No, ahí está, no posee, profesor, no posee. Muy bien. No posee, ¿qué? Ah, profesor, posee vasos, vasos sanguíneos. No posee vasos sanguíneos. Y el otro A, ¿qué es? Abundante. Abundante. ¿Qué cosa? Abundante. Abundante. Ahí está. Abundante. ¿Qué abundante, chicos? Abundante terminación. Dices, abundante terminación. Abundante terminación. Mi-na-ci-o. Abundante terminación. ¿Qué, chicos? Jovencito. Te empiezas a cortar. No vas a cortar el guilet en esta forma. No vas a cortar el guilet. A ver, aquí. Míradme donde estoy apareciendo, chicos. Míradme donde estoy apareciendo, chicos. A ver. A ver. Oye, chicos. No te vas a cortar en este sentido, pues. El guilet no te vas a cortar así. Si no, tú te cortas con un guilet así superficialmente. Tin, tin, tin. ¿Duele o no duele? Sí, duele. Increíblemente duele. Letalmente duele. A ver. Hazle una pruebita. No, no, no. No hagas una pruebita, ¿ya? Si no, eres capaz de hacer una prueba. Tú lo cortas así superficialmente, jovencitos. Al cortarla superficialmente, jovencitos. Ey. Causa un dolor. Mas no corre sangre. Mas no corre sangre, bebé. Eh. No. No sale sangre, bebé. Bebecito. Pero cuando tú te cortas así, ahí sí ya pues la cosa cambia, eh. Ahí sí va a correr abundante sangre, pues, bebecito. Ahí ya corre abundante sangre, eh. Listo, profesor. Entonces, o cuando juegas a las cucarachitas. Cuando juegas a las cucarachitas, ¿acaso tú lo agarras así? ¿Acaso toda la piel lo muerdes? Si te hace así, oye, dile, ubícale. Trátame bonito, dile, ¿no? Si no, las cucarachitas se juega solo la parte, la parte que, eh, externa, tan solamente así. ¿Acaso la cucaracha te muerde todo, no? La cucharita te puse así, letalmente nomás, ¿no? Entonces, así tienes que jugar. O sea, ¿qué tiene? Abundante terminación nerviosa, profesor. Eh. Listo, profesor. La otra característica, profesor, ¿qué es? Profesor, la otra característica, profesor, ¿qué es? Está en constante, ¿está en qué? En constante, profesor, división. Está en constante división, ¿qué? Celular. Y esa división celular, ¿cómo se llama? Ya te he dicho hace rato. Mitosis. Ahí está. Profesor, se llama mitosis. Excelente, maestro. Y, profesor, finalmente, profesor, se nutren. Profesor, se nutren. Profesor, se nutren. ¿En qué se nutren, chicos? ¿Por qué se nutren? Por difusión, generalmente, ¿no? Difusión. Ahí está, profesor. Se nutren por difusión. Y cuando tú te vas a la sauna, chicos, primero te duchas en tu casa, como los grandes. Luego te vas a la sauna, ¿sí o no, profesor? Sí. Cuando yo me voy a la sauna, chicos, ¿qué es lo que hago, chicos? Me empiezo a raspar así con mi mano a sobar, chicos. Y baja una superficie bien grasosa y blanca. Y eso, ¿qué será, profesor? ¿Ese es sucio? No. Simplemente, bebecitos, no te preocupes. Esos son células, profesor. Son células muertas. Este bolita con puntito en el medio son células, ¿ah? Son células muertas, bebé. Son células muertas. Y esas células muertas, profesor, a esa eliminación, profesor, ¿cómo se llama? Ah, se les denomina exfoliación. Listo, profesor. Exfoliación. Se denomina exfoliación. Muy bien, chicos, te he dicho todo. Te he dado la clave. Ahora que tú te olvides, eso ya es tu problema. Ya no es mi problema. Es ya no es la culpa del profe. Listo. Cuando nosotros hablamos de la función, cuando nosotros hablamos de la función, una clavecita, aquí les he puesto, ¿qué? Mermotecnia o mormotecnia. No, no, mermotecnia, ¿no? Yo lo llamo mormotecnia cuando ya son palabras bien exageradas, ¿no? Listo, profesor. En acá, ¿de qué tengo que recordarme? De prosa dice, prosa dice, pro-protección. ¿Quién hace la protección? La epidermis, que es la capa externa de la piel. ¿Qué? Profesor, la secreción. El día cuando no ingresas, estás llorando, ¿sí o no? ¿Quiénes son? Las glándulas sudoríparas. O cuando te antojas un alimento, estás salivando, ¿sí o no? Profesor. Ah, profesor. Entonces, ¿qué encuentro? Las glándulas salivales. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es secreta? El tejido epitelial. El tejido epitelial, pero glandular. Profesor, en cuanto a la absorción. La absorción, ¿quién lo realiza? El intestino delgado. Profesor, la difusión, ¿quién lo hace? El albiolo pulmonar. ¿Cómo me gustaría más hablarte sobre el albiolo pulmonar? ¿Qué parte del albiolo pulmonar, profe? Háblame nomás. No me importa si avanzas o no avanzas, profesor. Me importa, profesor. Lo que me importa es que aprenda. Listo. Excelente. Ese es mi chatito. Ese es mi chato. Si quiere aprender. Por acá, por ejemplo, voy a encontrar, profesor, ¿qué? Un albiolo pulmonar. Y todos los albiolos van a estar formados. ¿Por qué, profesor? Por profesor. Excelente, profesor. Van a estar formados por dos tipos de células, ¿no? Listo, profesor. Excelente. Por dos tipos de células. Muy bien, profesor. Excelente. Por dos tipos de células. Ecole, profesor. Excelente. Muy bien, profesor. Excelente. Excelente. Gran maestro. Y estas células presentan su núcleo. Presentan su núcleo. Presentan ahí su núcleo. Su núcleo. Excelente. Su núcleo. Excelente. Su núcleo. Por acá, su núcleo. Por acá, su núcleo. Excelente. Excelente, maestro. ¿Cómo se llaman, profesor, estas células? ¿Cómo se llaman estas células? Estos son los famosos células neumocitos. 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 Ahí está. Neumocitos. Neumocitos tipo, 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 dos. Llamadas también como neumocitos. ¿Qué? Chicos, en tu colegio te han enseñado, ¿ah? Que no te haya enseñado tu profesor en tu colegio. Ya, olvídate. Búscalo a tu profesión. Y dile lo que tienes que decirle. No me has enseñado nada, profesor. Entonces, ¿qué dices aquí? Los neumocitos tipo dos. Los neumocitos tipo dos, ¿qué presentan? Microvellosidad. Mira, presentan microvellosidad. Estos neumocitos tipo dos, llamados también como neumocitos secundarios o neumocitos mayores, llamados también como neumocitos septales. ¿Qué se encargan, profesor, estos neumocitos? ¿De fabricar qué? Fabricar, profesor. Fabricar. Muy bien. Fabricar. ¿Qué van a fabricar, chicos? Van a fabricar sustancia. Sustancia, profesor. ¿Qué sustancia? Surfactante. La sustancia surfactante. Surfact, profesor. Fajtante, profesor. La sustancia surfactante. Ah, profesor. ¿Para qué sirve, profesor, esa sustancia surfactante? Cuando es como el globo, ¿no? El globo lo inflas y se desinfla. Fum, se pega o no. Sí, al pegarse, profesor. Eso puede pasar con nuestros alveolos. Al hacer la expiración forzada o expiración normal, puede, ¿qué? Juntarse y colapsar, ¿no? ¿Qué se encarga? De fabricar la sustancia surfactante. O llamado también como tensioactiva. Llamado también como tensioactiva, ¿no? Listo, profesor. Llamado también como tensioactiva. Profesor, ¿aquí qué fabrica generalmente? Va a estar, profesor. Vamos a hacer lo mejor esto, profesor. Vamos a hacerlo en sistema respiratorio. No te preocupes. Ya vamos a ver con todos sus nombrecitos. Va a decir, wow, profe, qué bonito enseñas. Aprendí mucho, ¿no? ¿Listo, profesor? El siguiente, ¿cómo se va a llamarse, profesor? Los neumocitos. Los neumocitos. Neumocitos. Ahí está. Citos. Tipo, profesor. Neumocitos. Tipo, profesor. ¿Tipo qué tipo? Tipo, tipo 1, bebé. Los neumocitos tipo 1, profesor, llamados también neumocitos membranosos. Neumocitos, ¿qué? Primarios. Neumocitos, ¿qué? Profesor, llamados también como neumocitos, ¿cómo qué se llamaba su otro nombrecito? Neumocitos escamosos. Excelente. Escamosos. También neumocitos menores, ¿pe, profe? ¿Cómo te vas a olvidar? Excelente. Estos, ¿de qué se encargan, bebé? ¿Se encargan de qué? Del intercambio. ¿Qué cosa? Sí, profesor, del intercambio. Intercambio. Ahí está, profesor, del intercambio, ¿qué? Gaseoso. Del intercambio gaseoso. Gaseoso. Del intercambio gaseoso. A eso, ¿cómo se llama? Hematosis. ¿Cómo se llama? Difusión. Entonces, profesor, ¿son planas? Sí. Estos que son cúbicas, pero con microvelocidades. Entonces, profesor, ¿qué hacen? Difusión. Intercambio gaseoso. Y sensorial, profesor, es el neuroepitelial. ¿Sí o no? Siguiente, profesor. Ahora sí. El tejido bebecito. El tejido, profesor. El tejido epitelial, profesor. El tejido epitelial, profesor. El tejido epitelial. Excelente, maestro. El tejido epitelial, bebé, se divide en dos. ¿Ya? El tejido epitelial se va a dividirse en dos. ¿Cuáles van a ser, profesor? Esos dos van a ser, profesor. El tejido de revestimiento. Revestimiento. Ahí está. Revestimiento. Revestimiento. Muy bien. Timiento. Muy bien. El tejido revestimiento. Llamado también como tejido de cubierta, ¿no? Llamado también como de cubierta. Cubierta. Excelente. Profesor, este tejido de cubierta, profesor, ¿qué se encarga de cubrir? Kazuko, ¿te recuerdas? Ka. Dices. Su. Co. Profe, ¿qué es Kazuko? No le entiendo nada, profe. Kazuko es que cubre. ¿Qué reviste? Cavidades. Superficies. Conductos. Aquí, ¿quiénes van a estar? Aquí van a estar los monoestratificados. Los monoestratificados. Muy bien. Estratificados. Muy bien. Los poliestratificados. Los. Ay, Dios. ¿Cómo voy a poner así? Caramba. Listo, profesor. Por acá. Profe, no. No te emociones, profe. Porque la hora nos gana, chicos. Mira. 16. Tengo que avanzar a la velocidad de la luz, chicos. ¿Ya? A la velocidad de la luz. Los poliestratificados. Poliestratificados. Muy bien. Estratificados. Estratificados. Los pseudoestratificados. Pseudo. Pseudo. Ahí es pseudoestratificados. Muy bien. Pseudoestratificados. Y el otro es el tejido glandular. En el tejido glandular, bebé. En el tejido glandular. Vamos a encontrar. ¿Quiénes? Ah. Vamos a encontrar el exocrino. El exocrino. Crino. Ahí está. El exocrino. El endocrino. El endocrino. El endocrino. El endocrino, profesor. El endocrino. Después está el mixto. Pregunte de examen de admisión, por favor, del mixto. El mixto, denominado también como anficrino. El mixto también se denomina, chicos, memorízate eso. Anfi. Anficrino. También como anficrino. El mixto se denomina también como anficrino. ¿Quiénes van a estar acá? Profesor. Va a estar el hígado. Va a estar el hígado. Ahí está el hígado, profesor. Excelente. Va a estar ¿Quién? El páncreas. Va a estar el páncreas. Páncreas. Ay, Dios. Páncreas. Profesor. ¿Va a estar quién? El riñón. El riñón. Oye, estoy escribiendo. Cuéntate que sea, por favor, porque tengo que correr. El riñón. ¿Va a estar quién? Tu testículo, joven. Ahí está. Va a estar tu testículo. Testículo. Muy bien, profesor. Ah, profesor. ¿Qué va a estar, señorita? Va a estar tu ovario. Ovario, ya. Son glándulas mixtas. Ya está. Profe, en los monostratificados, ¿por qué se le denomina? Porque presenta solo una capa. Presenta solo una capa. Listo. Ey, los monostratificados se dividen ¿en qué? En plano, cúbico, cilíndrico. El plano. ¿Quiénes van a estar? El endotelio de los vasos sanguíneos. Los alveolos pulmonares. Pero esos alveolos pulmonares, ¿quiénes son? Los neumocitos tipo 1, por favor. Los neumocitos tipo 1. ¿Quiénes van a estar? El mesotelio. ¿Quiénes son los mesotelio? Es la bolsa acerosa que envuelve a los intestinos. El peritoneo. Al corazón, el pericardio. Al pulmón, la pleura. La hoja parietal de la cápsula de Bowman. Ey, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, jovencito, va a estar formado por dos. Por dos hojas. Una hoja visceral, la hoja parietal. La hoja visceral se modifica, que se llama podocitos. Ya voy a hablarles de ese riñón, no se preocupen. Entonces, su hoja parietal va a ser, ¿qué tipo? Monoestratificado, profesor. Plano, ¿no? Monoestratificado, plano. ¿Quién más va a estar en acá, profesor? ¿Quién más va a estar en acá? La asa de Henle, joven. Ya, aquí va a estar la asa, profesor. La asa de Henle. La asa de Henle. ¿Qué porción? Su porción, profesor. Descendente, ¿ya? Listo, profesor. En lo cúbico. En lo cúbico vamos a encontrar, profesor. A ver, te lo voy a leer ya nomás. Profesor, se divide en dos. Los no modificados y los con los modificados. Los no modificados, ¿quién están? Los ovarios y el túbulo contorneado distal. Escríbelo, por favor, en tu cuadernito, ¿ya? Los no modificados, ¿quiénes están? La superficie de los ovarios y el túbulo contorneado distal. Profesor, con los modificados con microvelocidades, que van a presentar microvelocidades, ¿quiénes son? Profesor, los folículos tiroideos o los plexos coroideos. También el túbulo contorneado proximal. Es como, profesor, que estos van a presentar, gran maestro. Quiero que me expliques, profesor. Yo sé que el tiempo corre, pero, profito, quiero aprender. Pero el tiempo no me espera, pechicos. Ahí están. Los cúbicos van a presentar microvelocidad, ¿eh? Listo, ahí están. ¿Te das cuenta? Microvelocidad, ¿eh? Entonces, esto, profesor, presenta microvelocidad. Sí. Profesor, ¿quiénes son? Los folículos tiroideos, el plexo coroideo, el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué más? Neumocitos tipo 2. Aquí van a estar los neumocitos tipo 2. Excelente. En lo cilíndrico o columnar. En lo cilíndrico o columnar, profesor. En lo cilíndrico o columnar, aquí vamos a encontrar a quién es gran maestro. Profesor, aquí vamos a encontrar, profesor, a los no modificados y a los modificados que son estos dos. Los no modificados, ¿quiénes están? El estómago, el intestino grueso, el endocérvix. Los modificados se dividen en dos, con microvelocidades y con cilios. Con microvelocidades, ¿quiénes son? El intestino delgado, la vesícula biliar. Profesor, ¿y con cilios, quiénes están? Las trompas de falopio o llamadas también como trompa uterina. No te olvides, profesor. Ese trompo de falopio, ¿de qué se encarga? De trasladar los ovocitos. Pasemos a los estratificados, chicos. Ay, 10 minutos y no me falta. Los estratificados, chicos, vamos a hablar de que presentan varias capas. Y dentro de ellas vamos a estar, profesor, ¿quién? Las planas. Cuando nosotros hablamos de plano, profesor, estos van a presentar modificaciones y presentan no se modifican. Los que no se modifican, llamadas también como no queratinizadas o mucosas, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a estar ahí? La boca, la lengua, el esófago, la vagina, el endocérvix, ¿no? El endocérvix, ¿ya? Listo. ¿Y quiénes más, profesor? Ahí van a estar. Va a estar la córnea. Va a estar la córnea. Va a estar la faringe. ¿Qué porción de la faringe? La orofaringe. La hipofaringe, chicos. Muy bien. Los que se modifican, o sea, los que presentan queratina. ¿Quiénes son? La epidermis, la piel, la epidermis. ¿Dónde encuentran la epidermis? Definitivamente, profesor, vamos a encontrar. ¿Dónde encontramos los queratinizados? La epidermis, dime. La piel, la uña, el cabello. Profe, en tus plumas, profe. Ah, soy el único ave sin plumas, hijito lindo. ¿Cómo vas a decirme tus plumas, oye? Profesor, en las plumas encontramos. ¿En dónde más, profesor? En las plumas. Ahí está, profesor. Siguiente. Los cúbicos, profesor. Los cúbicos, profesor. Ah, yo aquí me recuerdo de qué. Memotecnia, chicos, yo tengo. Yo digo en acá, el bebé suda, digo. En cúbicos, bebé suda, digo. En cúbicos, bebé suda. ¿Por qué? Porque es esófago fetal. Esófago fetal. Fetal es bebé. Suda, ¿por qué? Porque los conductos excretores de las glándulas sudorípadas. Ya, ahí voy a encontrar. En lo cilíndrico, chicos, voy a encontrar en la conjuntiva ocular y en la uretra masculina. Chicos, la uretra, chicos, por favor, cómo me gustaría tener más tiempo. Chicos, la uretra, chicos, mira, atención por acá. Cuando nosotros hablamos de uretra, de uretra, profesor, la uretra, muy bien, profesor. La uretra, la uretra, se va a dividirse, profesor, en tres, ya en el varón, en el varón de tres. ¿En qué se divide? En prostática. En uretra, prostática. En uretra, membranosa. Membranosa. Muy bien. Y, profesor, y en uretra, profesor, esponjosa. Profesor, esponjosa. Profesor, muy bien. Ey, chicos, 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 mira. La uretra membranosa y esponjosa se encuentra en el epitelio poliestratificado cilíndrico. Cilíndrico, cilíndrico, por favor, cilíndrico. Profesor, y la próstata es un epitelio, epitelio, telio, muy bien, de transición. Epitelio de transición. Ahí está. Te vas a recordar así, mira, chicos, qué más te voy a darte. Todo te estoy dando, bebé, para que no te arrepientas ahí. Así enseñamos solo en la Academia Galeno Perú de Tajna. No hay más, como Tony Rosado lo dice, ¿no? Listo, hijito lindo. Entonces, profesor, en lo cilíndrico, ¿quiénes van a estar, profesor? En lo cilíndrico va a estar la conjuntiva ocular, la uretra membranosa y esponjosa. Profesor, ey, 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 profesor, en el epitelio de transición, no te vas a confundir con el transición de epitelio, chicos. Mira, aquí te hago la diferencia, chicos. Hay dos tipos de epitelio, chicos. No quiero que te confundas. El otro es el epitelio, profesor. El epitelio, el epitelio, bebé, el epitelio, ¿qué? De transición. Bebecito, por favor, atiéndeme, por favor. Mira, transición. El epitelio de transición. El otro epitelio se llama, bebé, el epitelio, transición de epitelio. Así se llama, transición. Aquí está. Transición de qué, profesor? De epitelio. Profesor epitelio. Telio. Muy bien. Son cosas diferentes, profesor. Al epitelio de transición, también se lo llama, profesor, polimorfo. Polimorfo. Así se lo llama, profesor, polimorfo. También se lo llama como globoso, ya. También se lo llama como globoso, profesor. También se lo llama, aparte como globoso, bebé, se lo llama como urotelio. Urotelio. Muy bien. Urotelio. Profesor, ¿quiénes voy a encontrar aquí? La pelvis. No, los cálices mayores. Los cálices, cálices, cálices mayores, mayores. Todo, o sea, todo el sistema, todo el sistema urinario encuentras acá. Todo el sistema urinario, ya. ¿Quiénes va a estar después? La pelvis renal. La pelvis renal. Muy bien. La pelvis. Muy bien. Renal. Muy bien. Renal. Excelente. Profesor, ¿quién va a estar ahí? La, el ureter, ureter, el ureter, profesor. Después, ¿quién va a estar ahí? La, profesor, vejiga, vejiga, la vejiga. Profesor, ¿quién va a estar ahí? La uretra. ¿Qué porción, chicos? Hace rato te he dicho uretra. Si te has olvidado, eso es ya fuente esa ureta prostática. Prostática. Tática. Excelente. Profesor, en la transición de epitelio, ya también es un epitelio, un epitelio, epitelio. Excelente. A continuación, a continuación, continuación, noación de otro epitelio. Ya. A continuación de, de, profesor, de otro, otro epitelio. Epitelio. Muy bien. Profesor, ¿quiénes van a estar acá, chicos? Aquí va a estar, profesor, tres cositas. Nunca te puedes olvidar esas tres cositas. ¿Quiénes son? El cardias, bebé. Va a estar el cardias. El cardias, profesor. ¿Qué va a estar? El, en el cuello uterino. El cuello. Cuello uterino. Oye, uterino. Triste, ¿no? Triste, ¿no? Rino. Profesor, y el ano. El ano. Chicos, de verdad. Chicos, ustedes que están escuchando. Algún día vamos a llegar a tener nuestras esposas. Yo, actualmente, todavía no, chicos. Pero, en algún día va a llegar un momento donde vamos a tener nuestras esposas, ¿no? O nuestra señorita enamorada. Chicos, cuídenlo mientras tengan a su enamorada. Porque una mujer, pues, es un bendito. Es la belleza del hogar. Chicos, generalmente, el 97% de mujeres, chicos, enferman del cáncer o infección al cuello uterino, ¿no? ¿Eso por qué sucede? Porque hay señoritas, pues, que no se bañan diaria, no, interdiariamente, ¿no? Interdiario las mujeres tienen que bañarse mínimo, ¿no? Ponerse un lavadorcito y una jarrita de agua. Ya, cuidado, señorita, que te estés lavándote con detergente patito, con jabón bolívar, con jabón neco. No, jóvenes, por favor, no, señoritas. Tiene que ser un jabón neutral, un jabón vaginal, ¿ya? Con eso tienen que bañarse. Porque hoy en día, pues, lamentablemente, muchas de las mujeres se enferman de esto, del cáncer al cuello uterino. Después, cuando no se cuidan, después vienen al doctor, doctorcito, mira. Doctor, que esto están entrando, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado, chicos. No, señoritas. Este, ¿qué hacer? Su ropa interior también, interior, jovencitos. Señoritas, no tienen que lavar en un lavador. Que lavan el calcetín, que lavan tu ropa, que lavan otro. Ese lavadorcito tiene que ser especialmente solo para la ropa interior. Solo especialmente para eso, nada más. No, para eso, jovencitos. Señoritas, solo para eso. Si tú estás lavando en ese lavador, tu hermanita está lavando. No, ni tu hermanita puede tocar ese lavador. Solo tuyo. Tiene que ser tuya. Tuya, nada más. Si no tienes, dile a tu papá, dile a tu mamá que te compre un lavadorcito pequeñito, chiquititos. Hay unos lavadorcitos. Eso que sea para lavar tu ropa interior, señorita. Ya. Si hoy nosotros prevenimos, hoy prevenimos esa enfermedad, en un futuro vas a estar muy feliz. Ya. También el lavado tiene que ser interdiario. No necesariamente. Si no hay un jabón neutral o jabón vaginal, creo que hay el agüita de manzana, ¿no? Agüita de manzanilla, ¿no? Agüita de manzanilla. Lo pones en un colador. Obviamente lo vacías en un colador. Solamente con el agüita, ¿no? Te bañas. O si no, con una agua tibia, sin jabón, sin nada, te debes de bañarte. ¿Por qué? Porque la vagina se encuentra a tres o cuatro centímetros del orificio anal, chicos. Entonces, la mujercita siempre llega a enfermarse, ¿de qué? De una trichomonasis, de una yardiasis, de una entoameba. O sea, hay que tener bastante cuidado, señoritas, ¿ya? Desde hoy hay que cuidar. Muy bien, profesor. ¿Por qué serás así, profe? Ya nos hemos pasado francamente, chicos, ¿no? Y finalmente, con esto termino, chicos, los pseudoestratificados. Son las falsas capas, ¿ya? Son las falsas capas, profesor. ¿Por qué? Porque disimulan tener, mira, varias capas. Pero en sí es una sola capa. Está formado por una sola capa de células cilíndricas, pero sus núcleos tienen diferente nivel. Y este aparenta ser varias capas. Esto se divide en dos, ¿no? Los no modificados en la vesícula seminal y en la próstata. Los modificados están los cilios, donde vamos a encontrar las fosas nasales. Recuérdate siempre, el sistema respiratorio, ¿qué va a ser? Un pseudoestratificado. ¿Quiénes están ahí? Las fosas nasales, larín, que tráquea, bronquios, bronquiolos. Y los estereociliados, los que en estéreo, ¿qué es, chicos? Estéreo es sólido. No presentan movimiento. ¿Dónde vamos a encontrar? En el epididimo conducto, en el conducto de frente. No sé si me puede regalar. En dos minutos hay que resolverlo. Nuestro banco de preguntas. Chicos, todo lo que hemos avanzado. Chicos, todo lo que hemos avanzado. Te dice así. El tejido nervioso se forma en el ectodermo. Excepto, ¿quién no se formaba en el ectodermo, chicos? Ya te he dicho. La MD, microglia de mesodermo. El tejido epitelial se forma en él. El tejido epitelial se forma en él. ¿En dónde se formaba, chicos? En el ectodermo, mesodermo y endodermo. Todos son preguntas de exámenes, chicos. El epitelio de gastrointestinal se forma en el endodermo. Excepto la boca, pues, chicos. Todo se formaba en el endodermo menos la boca. La boca donde se formaba, en el ectodermo. Todo músculo esquelético, mayoría músculo liso y todo cardíaco se forma en él. ¿En dónde, chicos, se formaba? ¿En dónde? El músculo. M tiene. Ese M que era mesodermo, bebé. Profesor, son características del tejido epitelial. Excepto, alguien no este, dice. ¿Es avascular? Sí es. ¿Su nutrición es por difusión? Sí es. ¿Presenta por renovación constante de células? Sí. ¿Cómo se llama eso? Mitosis. ¿Posee fenómeno de exfoliación? Sí. ¿Su capacidad de regeneración es pobre? No. Es alta, ¿sí o no? La E. Profesor, es un conjunto de células poco diferenciadas con escasa sustancia intersticial. Este corresponde a escasa. E, 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 E. Epitelial. ¿Sí o no? Eso hemos hecho, chicos. No te puedes equivocar. Es un conjunto de células poco diferenciadas con abundante. Cuando hay conjunto, ¿qué era? Tejido conjuntivo, profesor. La glándula mixta llamada también. Ah, te he dicho. Es pregunta de examen mixta llamada también como, ay, anficrino. ¿Qué estoy hablando? Apocrino. Anficrino, chicos. Excelente, profesor. Después, ¿qué maestro más viene? Profesor, después vienen dos características principales del tejido epitelial. Te he dicho que te vas a recordar de dos. Ah, ¿sí o no? Sí, profesor. El abundante y el abascular. El abundante y el abascular. Es la A. Muy bien. Es aquella zona en la cual un tejido, en la cual un epitelio se continúa con otro epitelio. Por ejemplo, las cardias, el cuello uterino, el ano. Este corresponde a... ¿A cuál de los dos, chicos? ¿A cuál de estos dos corresponde, chicos? O sea, hace ratito les he escrito en la pizarrita. ¿Al epitelio de transición o a transición de epitelio? A transición de epitelio. Porque el epitelio de transición es llamada también como polimorfo. Eso no es. La hoja parietal de la cápsula de Bowman es un monoestratificado. Corresponde a epitelio simple plano, profesor. Es plano. Los folículos tiroideos corresponden a folículos tiroideos que presentaban microvellosidades. Por lo tanto, es modificado, cúbico simple, modificado. Profesor, siguiente. El túbulo contorneado distal corresponde a... El túbulo contorneado distal, chicos, es epitelio cúbico no modificado. La B, profesor. Muy bien. Se encarga del transporte del ovocito y del cigote. Y en caso de fecundación, está revestido por epitelio simple cilíndrico ciliado. Ciliado, chicos, les he dicho. ¿Presenta ciliado quién? La trompa uterina o llamada trompa de falopio. Forma parte del epitelio de transición o polimorfo. ¿Quién te he dicho que forma parte del epitelio de transición o polimorfo? Ah, profesor, ahí está. Pues, chicos, ¿te recuerdas? Los cálices, la pelvis, el ureter, la vejiga, la uretra. ¿Qué uretra? Es pon... No, prostática. Muy bien, la D. Profesor, las fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios. Estos corresponden al epitelio D. Ah, profesor, ¿qué tipo de epitelio, chicos, corresponde? A los epitelios pseudoestratificados. Profesor, hay otro pseudoestratificado estereociliado. En estereociliado va a estar el epididimo. Profesor, el conducto diferente. Entonces, no es... Profesor, sus células pierden... Ah, ya, esto no hemos hecho. Aún te vi, esto no hemos hecho. Esto sí hemos hecho. Páncreas, hígado, riñón, testículo, ovario. Corresponden al tipo de glándula anficrina. Chicos, muchas gracias. Tu amigo de siempre. Creo que tu profesor ya ha llegado, ya ha entrado. Chicos, tu amigo de siempre, Alex Cutipa. Chicos, no se olviden, yo tengo mi canal en el YouTube. En el YouTube, chicos, está con Alex Cutipa, mi canal. Y en el Facebook, chicos, estoy con... Esto, chicos, en el Facebook, estoy con... Anatomía con Alex Cutipa. Ahí puedes poner me gusta o si no, simplemente me gusta. Simplemente ponerle me gusta o seguir, ¿no? Y en el YouTube, chicos, por favor, no te pongan... No te olvides suscribirte. Quiero que te suscribas en mi canal, chicos. Estaré subiendo más videos del curso de anatomía. Muchas gracias, chicos. Siempre, siempre agradecido. Con la academia. Somos la academia Galeno Perú de Tajna. No hay más, chicos. No hay más, no hay más, no hay más. Somos la única academia, chicos. Excelente, ya. Listo. Oye, ¿cómo se hace esto? No, no entiendo. A ver. No se puede. No. A ver, ¿cómo se hace esto? Si alguien sabe. Ahí ya. Fijar. No. Ya está. Muy bien.